Hola Buenos días, estamos aquí en la colonia de los cipreses en la delegación Coyoacán tenemos una obra que aquí lo quiero manifestar tenemos aquí la casa número 10 vamos caminando por acá, por la colonia de los cipreses en Ponciano Quiroz, número 10 y luego te entramos con la casa número 16 aquí está la casa 16, ahí está la 10, esta es la 16 y viene aquí unos lotes lote 12, manzana 9 y luego venimos con el otro siguiente lote aquí el detalle es que se están construyendo con una casa habitación director responsable de Obla, arquitecto Juan Betanzos DRO 142 permiso D.U. D.U. Diagonal S.M. 3.3.4.5 Diagonal 2016 domicilio Ponciano Quiroz, número 10 colonia de los cipreses delegación Coyoacán, Ciudad de México como pueden ver ese es el 10 oficial o es acá hay 10, 16 y 10 entonces esto lo estoy haciendo de acuerdo para que se quede evidenciado que tenemos aquí una obra media rara y espero que la delegación Coyoacán nos puedan dar la información correcta de manifiesto de obra de esta área a quien se le está dando yo creo que todos pueden construir pero eso es más que nada legalmente con los papeles correspondientes entonces aquí ya tenemos la banqueta necesita la casa entrada de cochera y todo esto entonces ya aquí ya hicieron su drenaje lo conectaron al drenaje del pluvial de la calle entonces para que se haga correctamente esto se debe de conectar con el drenaje principal de la calle para evitar que la caca entre aquí a la coladera y después se tape entonces ya están aquí ya estamos viendo entonces dejo con evidencia de que esto pues esperamos que el delegado Valentín Valdonado y su área jurídica nos dé respuesta voy a meter esta solicitud vía CESAC y vía transparencia para que nos puedan dar esta información pues ya como ven aquí está la obra ya está construyendo entonces pues nos vemos y nos veriscopiamos más tarde y nos vemos